Silencio Es extraño tanto silencio En el país de los bocinazos, las risas, el merengue y el saludo escandaloso Pero si prestamos atención, hay otros sonidos que con el bullicio de la rutina se pierden Aprovechemos y volvamos a escucharnos A mirarnos A compartir A descubrirnos Aunque no nos veamos, todos estamos presentes Preparándonos para salir hacia un futuro mejor Detrás de cada puerta, junto a las ventanas, haciendo nuestra parte Si nuestro mundo se hizo pequeño, nuestro esfuerzo y deseo de ayudar se hizo más grande Juntos vamos a superarlo Sentirnos hermanos Vamos a sumar todas las manos Para agradecer a los que hoy se sacrifican por nosotros Y la espera será esperanza La humildad nuestra enseñanza Y sin máscaras volverán las sonrisas Y sin guantes los abrazos y caricias Por difícil que parezca esta crisis, la vamos a superar como lo hemos hecho antes Con Dios marcharemos y como dominicanos triunfaremos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!